Primero tiempo para generarle daño al equipo de Germán Gorosito y de contra Centro tuvo algunas oportunidades. Aquí vemos una de las jugadas que tuvo Freire en este primer tiempo, una de las únicas que tuvo, se lo perdía Matías González. Terminó empatado en dos el partido, la victoria la tenía Centro 2 a 0, el primer gol lo iba a convertir Santiago Baira en el segundo tiempo. Iba a venir un penal para Centro que iba a amarrar el jugador Santiago Utrera, en realidad el penal fue antes del primer gol. Primero vino el penal amarrado, luego el gol de Baira y luego va a venir el penal convertido por Santiago Estelcaldo para poner el 2 a 0. Parecía que el encuentro estaba terminado, le habían expulsado un jugador al 9 del Freire, sin embargo, bueno, una pelota parada hizo que el conjunto visitante se ponga 1 a 2, el gol lo convertía Morales, luego del tiro libre ejecutado por Matías González y luego sobre el final iba a venir un penal polémico penal, igual que el segundo penal de Centro Social, para que Matías González convierta y ponga el 2 a 2 en un buen partido, lindo partido, con un final terrible, con un final muy bueno, la verdad que muy bueno, así que bueno, vamos... Se lo vea en Estudio Deportivo. Exacto, eso te iba a decir. Lo pueden ver en Estudio Deportivo, el resumen, y luego el partido completo una vez terminado el programa del día de hoy, así que bueno, los invitamos a verlo, el partido, luego en Estudio Deportivo y también una vez que finalice el programa. Bueno, y hablarán también del Santo, por supuesto, y de todo lo que tiene que ver, ¿no? Exactamente, bueno, San Jorge, para recalcar el resultado, cayó en su visita a Porteña, tres tantos contra cero. Bueno, allí tenemos también algunas imágenes. Está linda la cancha de Porteña, estuvo un poco allá pelada, pero bueno. No, pero está muy linda. Está muy linda, ¿no? Bueno, a mí me tocó ir hace un par de semanas atrás con el pequeño que fue a jugar y la verdad que está muy linda. Decíamos que bueno, San Jorge, en este caso, visitó Porteña, llegaba a puntero. La gran sorpresa de la fecha fue, Porteña no había ganado en el campeonato todavía. San Jorge llegaba a puntero, bueno, fue derrota tres tantos contra cero, pero convirtieron Toranzo, Taborda y Cabanillas para el conjunto porteñense, que de esta manera cosechó sus primeros tres puntos, nada más y nada menos que con el puntero. También tendremos en Estudio Deportivo los goles de este partido para los hinchas de San Jorge que quieran, bueno, repasar el partido, que no hayan podido verlo, también podrán verlo en Estudio Deportivo. Bueno, perfecto. Simplemente decir que ya comienza a perfilarse la grilla de partidos para el próximo fin de semana con modificación de horario porque está el superclásico argentino, ¿no? Exactamente. Juegan Boca-River el domingo, entonces bueno, ya hay modificaciones. Ya hay partidos. Confirmado, centro, a las 12 en reserva, a las 14 en primera división. Esportivo también estará adelantando el partido para el día, Esportivo enfrenta a Porteña. Para el día viernes, por lo menos la información que llegó hasta el día de hoy seguramente en el transcurso de la semana también. El clásico de morteros tiro 9 también se modifica. Bien, perfecto. Así que creo que 13.30 y 15.30 me parece. Bien. Bueno, ya hay partidos que se van definiendo. Acá prácticamente en el mediodía tienen que ir a almorzar a la cancha con el Chori, ¿no? Nos vamos con el Chori. Preserva y primero. Bueno, pero hablando de deporte también. Hablando de deporte, bueno, nos quedó una nota pendiente. La semana pasada, hubo mucha información la semana pasada, pero bueno, nos llegamos para hablar con Fernando Figueroa. Él es bochófilo de nuestra ciudad, participa para Centro Social, en este caso él es jugador de Centro Social y estuvo participando del Provincial en tercera categoría junto a un compañero que es de Chipión. Bueno, quedaron entre los ocho mejores. Nos decía como información, bueno, no lo dijo en la nota, para agregar que después de mucho tiempo habían logrado concentrarse las 27 asociaciones en el Provincial. Y bueno, entre ellos, entre los ocho mejores, quedó Fernando Figueroa. Logramos una nota con él. Si te parece, Hernán, la compartimos. Vamos a compartirlo. Para Cone Televisión estamos con Fernando Figueroa. Bueno, Fernando, veníamos a visitarte porque estuviste jugando el Provincial. Y bueno, que nos cuentes un poquito cómo te fue. Bien, bien, gracias a Dios, bien. Jugamos, a nosotros nos tocó en la eliminatoria ganarla, gracias a Dios, con compañero de Chipión. Y de ahí fuimos al Provincial, que se jugó en Marul, se hizo la cedilla y nosotros nos tocó en Balnearia. Contanos un poco cómo fue el tema de la clasificación y con quién jugaste. Bueno, compañero mío de Chipión, como te dije antes, el David Grosso. Y bueno, jugamos acá, se hizo la sede en Centro Social y jugamos unos ocho partidos, menos de unos 27, 28 equipos había de la asociación. Y el tema del Provincial, bueno, ¿dónde fue? ¿Dónde fue la sede? ¿Dónde les tocó jugar a ustedes? A nosotros nos tocó lo que era la zona, en Balnearia, clasificamos y ahí ya estaba todo el sorteo hecho, diagramado, porque es por horario, se estipula, era el Provincial se jugó una hora y media al partido o a 12, es lo que se llegue primero. Y como ya está todo estipulado el sorteo, todos los horarios, de ahí nos mandaron a Marul y de Marul ganamos otro partido y de la para fuimos después. Quedaron entre los ocho mejores, bueno, ¿cómo fue ese partido de cuarto al final? ¿Qué resultado tuvo? Bien, bien, bien porque arrancamos bastante mal, nos habían sacado un 8 a 0 y después bueno, nos pusimos ahí a tiro un 10 a 8 y una jugada media dudosa con un juez que nos sacó una bocha afuera, todo nos terminó complicando el partido y bueno, perdimos. Pero no, contento porque es la primera vez de mía, de mi compañero en un Provincial y es todo nuevo porque es otro reglamento, hay nervios porque hay mucha más gente que viéndote los domingos acá común, así que no, no es muy lindo. Te iba a preguntar sobre eso, me imagino que es una linda experiencia para ustedes, ¿no? Sí, sí, porque como te digo, ahí jugás con otro reglamento que no estás acostumbrado acá porque en mi caso, bueno, yo soy muy paciente para jugar a las bochas y ahí ya tenés un cierto tiempo para alargar las bochas, son 30 segundos de bocha en bocha, tenés un juez que está todo el día dentro de la cancha, que te llama la atención por la vestimenta, porque estés bien arregladito por las bochas, por todo, digamos. Bien, 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 bien. Bueno, ¿cómo sigue ahora esto para ustedes? Me imagino que también este tipo de cosas da ánimo para seguir adelante, ¿no? Sí, sí, ahora nosotros fuimos con una expectativa de siquiera pasar la zona, digamos, porque era nuestra primera experiencia y después, bueno, ya pasando la zona ya uno aspira un poquito más y nos quedamos ahí a la puerta de una semifinal que fue, que eso, algo muy lindo para nosotros, digamos. Y agradecido porque fue mucha gente del centro también a vernos que es donde yo juego y nos hicieron el aguante todo el día, digamos. Bueno, contanos un poquito para ir cerrando la nota, ¿desde cuándo hace que jugás? ¿Por qué las bochas? Y bueno, ¿qué es lo lindo de este deporte, no? Sí, elegí las bochas porque, bueno, hice fútbol mucho tiempo, hasta los 12 años, después hice básquet hasta los 18, 19 y me dediqué a las bochas por el tema de que es más tranquilidad, digamos, más lindo, haces todos los domingos, conocés gente nueva, gente mayor, gente, ahora se están viendo que hay muchos chicos jóvenes de 10, 12 años, más chicos, como nosotros tenemos una nena de 9 años jugando en el club. Y es lindo porque te encontrás con gente de todas las edades y todos son muy compañeros, es muy raro que encontres a alguien odioso, como se dice, pero la mayoría somos todos compañeros, digamos, vos terminás de jugar y vos en el mismo partido tenés una charla, te reís, terminás de ahí, te ponés a tomar una gaseosa, algo con el que jugaste recién, así que y ese compañerismo por ahí en otro deporte no se ve tanto, digamos, así que eso es lo que más me gusta a mí de estar de las bochas, digamos. Bueno, Fer, ¿algún agradecimiento, algún saludo para hacer la nota? Sí, bueno, a los del club que me hicieron el aguante, a mi compañero David Grosso y a toda la familia, a mi mujer que se nos va a matar. Sí, porque fue hace ya dos meses que me voy a la eliminatoria y son dos meses que estuve entrenando varias veces a la noche y el no estar en casa, estar en el trabajo, después de ir a entrenar todo, la familia es un gran apoyo en ese sentido. Bueno, ahí estaba entonces Fernando, ¿eh? Tuvo que mandarle saludos a la señora porque si no después me lo van a retar. Sí, me quedo con eso. Hablando en parada, saludos. Vamos a mandar saludos también porque si no nos van a retar. El día jueves, jueves de la noche, ¿no? Fue la entrega.